Por seguirte cuantas cosas yo he perdido, entre ellas la alegría de vivir, la sonrisa se ha esfumado de mis labios y aún pretendes que termine mi existir. Hoy me miro en el espejo y reconozco que las huellas del dolor las llevo aquí y he notado bastantes cabellos blancos, desengaños que me dejas hasta el fin. Los cariños que adoraba yo he perdido, hoy mi madre no me besa y fue por ti. Y yo creyendo que eras un dios que desde el cielo vino hasta mí, te veneraba y te adoraba con frenesí. Yo creyendo que eras un dios que desde el cielo vino hasta mí, te veneraba y te adoraba con frenesí. Música Los cariños que adoraba yo he perdido, hoy mi madre no me besa y fue por ti. Y yo creyendo que eras un dios que desde el cielo vino hasta mí, te veneraba y te adoraba con frenesí. Yo creyendo que eras un dios que desde el cielo vino hasta mí, te veneraba y te adoraba con frenesí. Música